Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en mar La garganta que hace mojar Debo ahogar de amor ¿Cuáles deseos te vas a dar? Dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tú y yo serás Y tú y yo serás Y tú y yo serás Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en mar La garganta que hace mojar Debo ahogar de amor ¿Cuáles deseos te vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tú y yo serás Y tú y yo serás Y tú y yo serás Y tú y yo serás